Depo on the beat Le entra Catucho, saca un tipo de encima, atención Le entra Chaparro, golazo ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol de San San San! De San San San, el polaco me torturó, pegale Golazo de Chaparro con un guante, la colgó del ángulo, créame Estamos entrando, viene el remate de Chaparro ¡Gol! ¡Ay, pero qué locura, qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol que convertiste, Pachita, querido! ¡Gol! De San San San, de San Martín La tiene Luquita, pregale, pregale, pegale, pegale ¡Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó! ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol que hiciste, Lucas! ¡Gol! Del polaco Chaparro aquí en San Martín ¡Atención, mira el remate de Zurda! ¡Golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Golazo, golazo, gol! ¡Gol! ¡De San San San! ¡De San 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 Martín de Aburzaco! ¡Lo decía Yanira! ¡Gol! 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 ¡De San 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 Martín de Aburzaco chaparro, chaparro, la firma, el gol, señoras y señores Le va a pegar el Chaparro Ahora si, el remate al arco Viene el centro Chaparro Chaparro Perpendicular al arco Atenciones, prepara A punto, disparo Gol Gol Va la orden de Cresta, va Chaparro Se prepara, dispara Gol Gol Frente a frente lo mira Chaparro Prepara, apunta, apunta Dispara Gol 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 Alguna pechera para Muguru y Vanigas Sale el Mosquito, sale esa violita Viene el centro de Chaparro para Caligo Gómez, atención, perpendicular al arco La pincha para Chaparro Está habilitado, está habilitado Sí señor, dentro del área Chaparro Tiene al centro, tal Le queda Caligo Eloy Chaparro Renfigue La toca San Martín Va para Chaparro De primera, para Pombo La tiene Pombo Lo marca El número 11 de Hilandro Le queda Chaparro, atención Se quiere poner de frente a largo Chaparro Tiene el taco para el Mosquito El Mosquito, Mosquito, Mosquito Y va a dos años De la segunda etapa Dos por cero Pierde San Martín Chaparro La mete al área Atención y busca de Lautaro Está habilitado Chaparro La pilota le pega a Chaparro Y Chaparro va para el tercero Se viene Chaparro, 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 Chaparro La pone atrás para... Cerrado sobre la mitad de la cancha Sobre el centro de la cancha Para que el rebote salió para Chaparro Y va habilitado Y la tiene Y se mete al área Y va a camión al primero Le pegó cruzado Tapó el arquero Tapó el arquero Tapó el arquero Lo tapó Livares Lo tapó Livares En el arranque del partido Nunca hubo Manía Se anima el puntero Se suelta en la tarde Aquí de Claypole Qué caño Metió terrible Falta anterior Qué caño Qué ñoca Metió el ocho Tiro libre Para San Martín Que me parece En el arranque En el segundo tiempo Salió como a jugar El partido Como diciendo A ver Depo on the beat ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Penal, 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 penal Sí señor Penal para San Martín De Bursaco Se lo llevó de atropello Se lo llevó de atropello El número 6 Lejano Se lo comió a Chaparro La tiene Fernández Cuando para Chaparro Chaparro que va a jugar Para Fernández Me gusta En el área está Sosa En el área está Bicó Prefiere tocar para Chaparro Chaparro para Fernández Qué buena jugada individual Sí, viene Chaparro Viene el centro Y la pilota Te va al correr Estupendo Estupendo Sí señor La pilota le queda a Chaparro La deja picar Acomoda el cuerpo a Chaparro Sale entre dos Levanta la cabeza a Chaparro Solito Benaducci Va para Benaducci Atención Lanza el centro Con la cabeza Allí presiona San Martín Chaparro Abri la cancha a Luquitas Llega Chaparro Conduce el ataque a San Martín Atención Busca el arco Se acomoda para la derecha Sale para la zurda Cuidado de García La tiene el polaco La pilota pica dos No pica dos Y la recupera Chaparro Mirá que bien que la hizo a Chaukas Mirá que bien que la hizo a Chaukas Lucas La juega para Benaducci A Chaparro La tiene el pola Levanta la cabeza Tiene un caño No prospera Atención Pagando Priori Busca el remate Sigue el Chaparro Abre la cancha La mata con el pecho La sosa Va para Chaparro Habilita a quien A nadie El giro de Chaparro Atención Sale para su izquierda Le queda el mojito Atención Aparece Chaparro Lo arriba Para afuera El número tres es Chim La tiene Chaparro Se pone de frente a la cancha Atención Sale para su zurda Viene el centro por bajo Busca el pombo Y el tiro libre de Chaparro 12 minutos tenemos De la segunda etapa Viene el centro de Chaparro En búsqueda de David Vamos después Sí señor Después con el resultado De Clay Poliluján Viene el centro de Chaparro Atención a la área Llega Cali por el segundo Palo El cabezazo Ramírez que balotea Salud Agúr diminuí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.